Esta es una demostración cadavérica del sistema de placas Pro-Anatomic dorsal de radio distal. Para ello, realizaremos un abordaje dorsal sobre esta muñeca. Tendremos en cuenta los reparos óseos, en especial el tubérculo de Lister. Levantaremos ambos flaps con cuidado. Tendremos cuidado en la cirugía real con las ramas sensitivas del nervio radial. Como vemos, nuestro reparo es el tubérculo de Lister y a partir de allí el reconocimiento de los diferentes compartimentos extensores. Hay tantos accesos quirúrgicos como espacios intercompartimentales. Lo recomendado es optar por uno, según la anatomía de la fractura, y levantar desde el superiosteo el resto de los compartimientos que se necesiten. En este caso, abriremos el retináculo siguiendo el Lister. Y realizaremos una exposición generosa para demostrar mejor la anatomía regional. Identificamos el extensor largo del pulgar. Este paso es importante para evitar su lesión accidental y correcta exposición del sitio de fractura. Es muy importante conservar un buen flap del retináculo extensor para su posterior cierre. En esta imagen, identificamos los compartimentos extensores. Marcamos con pinza el primer compartimento extensor, el segundo compartimento extensor, el tercer compartimento extensor, el tubérculo del Lister. Y el cuarto compartimento extensor, en este caso, por debajo del retractor. Podemos, con una clavija, identificar también dónde empieza la articulación radiocarpiana. Fijamos la placa con clavijas. La placa dispone de dichos orificios para tal fin. Podemos corroborar con radiografías la correcta posición del implante. Procedemos a colocar en primera instancia el tornillo de compresión en el orificio dinámico del implante. Es útil colocarlo en el medio del orificio, por si luego tuviéramos que corregir la altura del implante. Colocamos tornillo de compresión de 2.4 milímetros. La fractura puede reducirse previamente, o, según el patrón, con el mismo implante, al ser adosado al hueso con este tornillo. Colocamos luego los tornillos distales. Posee tres tornillos de ángulo fijo de 2.4 milímetros. Pondremos tornillos bloqueados. Recordamos que la función de este implante es dar estabilidad a la columna semilunar del radio. Terminamos colocando el resto de los tornillos. Para eso también disponemos de guías de bloqueo con función de medidor, una vez fijado. Este es el montaje final y vemos el correcto posicionamiento en las radiografías intraoperatorias. Como dijimos, muy importante en esta cirugía es preservar el retináculo extensor, del cual él mismo puede volver a suturarse por encima de la placa para evitar la irritación tendinosa futura. Se realiza el ajuste final de los tornillos bloqueados. Vemos el montaje final de la placa lunar dorsal proanatómica. Ahora corresponde realizar la demostración de la placa estiloides para el radio distal. Esta misma se coloca entre el primer compartimento extensor y el segundo compartimento extensor. Vemos marcando con la pinza el segundo compartimento extensor y el primer compartimento extensor. Para ello, debemos realizar la liberación del primer compartimento extensor. Movilizamos este compartimento hasta identificar el tendón bráqueo radial. Podemos ver a continuación la identificación del mismo. Para la colocación del implante, suele ser necesario realizar una resección parcial del mismo. Puede hacerse un desprendimiento subperióstico del mismo, para luego intentar repararlo. También vemos fascículos del pronador cuadrado insertándose en el mismo periósteo. Nos ayudamos con una legra, también provista por el set ProAnatomic, y colocaremos el implante en dicha posición. Al igual que con la placa anterior, la reducción puede realizarse previamente o con la compresión prevista por el mismo implante. Esto depende de la preferencia del cirujano y el tipo de fractura. Fijamos el implante con clavijas. El implante dispone de orificios para tal fin. Vemos en la radiografía la posición correcta del implante. Procedemos a realizar la colocación de tornillos. Colocaremos primero un tornillo de la placa proximal de 2.4 milímetros. En este caso, se utilizó un tornillo bloqueado, porque el implante estaba correctamente posicionado y adherido. Luego colocaremos los tornillos distales de 2.4 milímetros. Estos son de ángulo fijo. Tienen dos orientaciones distintas. Una que está destinada hacia el labio palmar del radio, y el segundo está orientado hacia la fosa del escafoides del radio. Es muy importante ver cuando colocamos esos tornillos de no pasar la cortical dorsal o invadir la fosa escafoide. Colocamos luego el resto de los tornillos, y vemos la correcta colocación del implante. En las radiografías, es también importante que los tornillos distales no comprometan la articulación radiocubital distal. Ahora colocaremos la placa estándar de radio distal dorsal del sistema proanatómico. En este caso, la placa es colocada por el dorso del radio, y se apoya sobre el tubérculo del íster. Para hacer, muchas veces debemos resecar alguna de las partes blandas para que el implante tenga una buena coaptación. Vemos en las radiografías una correcta posición del implante. Fijamos el mismo con clavijas. El implante tiene orificios para tal fin. Colocamos, en primera instancia, un tornillo de compresión en el orificio ovalado. Estos tornillos proximales de la placa son de 3.5 milímetros. Una vez lograda una buena compresión del implante en el hueso, pasamos a colocar los tornillos distales bloqueados. Este implante tiene tornillos para dar estabilidad en ambas columnas, tanto en la columna semilunar y columna escafoidea del radio distal. Estos tornillos también son de ángulo fijo bloqueado de 2.4 milímetros. Procedemos a colocar estos. Una vez colocado, colocamos el resto de los tornillos de la placa. Recuerden que la guía de bloqueo también presenta mediciones para realizar la misma a la vez que realizamos los orificios. Se colocan todos los tornillos distales y proximales. Una vez colocado el implante, podemos ver en las radiografías una correcta ubicación del mismo. SAI. Better Together Buscar La 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 Enquadre Andressa Deschadri Buscar La 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 Enquadre